Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados A López de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de hípica será Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados A López de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de hípica será Tiempo de hípica será Un bingo galope eterno Prendido en nuestra memoria El turco perdura por siempre Si es parte de nuestra historia Es cálculo de borinche O en la plaza donde están Burreros que siempre tienen Las fijas que no caerán Es corazón agitado Al abrirse las catedras Palpitaciones a mil Corriendo puertas afuera Es perder por la cabeza Alcanzado en el final Ilusión, boletos rotos Sueños que vienen y van Por ser ilusión eterna Sé que nunca morirá Es esperanza por siempre Él tú siempre vivirás Él tú siempre vivirás También la defensora de las sedas Del estude de Washington Eduardo Chávez Fierce Van Que va a ganar notablemente Una competencia Una gran galopadora La yegua de Alvarito Méndez La yegua de Leandro Guigú Que luego de un largo parate Por lesión Volvió por sus fueros Y ganó notablemente Mostrándose como una gran galopadora Verdaderamente Y con mucha expectativa De futuro en ella Los triunfos orianenses No pararon ahí Sino que también La gente de Rodó La gente del barrio El Chumbo Nani Pereira El Tito Sarabia Toda la gente Allá del barrio El Chumbo Festejado triunfo De Insomnio Que también lo tenemos En las imágenes de Tiempo de Hípica Bueno En el bloque central Vamos a estar recordando un poco Ya que estamos en la semana de turismo En la clásica semana criolla Por segundo año consecutivo No tenemos Prado Culpa de la pandemia Y vamos a recordar El último Prado Al cual fuimos El Prado 2017 Vamos a tener Gineteada de la rueda Internacional en pelo Y también De la rueda Del basto argentino Ahí estuvimos En el Prado De Montevideo En la vieja rural del Prado Allá por el año 2019 Y en el último bloque Un homenaje especial De Tiempo de Hípica A nuestro querido amigo Jaime Linar Que está pasando Por un muy duro Trance de salud Tuvo una gravísima Rodada En el hipódromo de Rivera Prácticamente Se seccionó La médula Está Con una problemática Muy pero muy grave Internado en el hospital Montevideano En un hospital Montevideano Y bueno Nosotros con Tiempo de Hípica Le hacemos Este pequeño homenaje Y obviamente Rogamos Para que pueda recuperarse Nuestro querido amigo del norte Jaime Linar Esto es lo que vamos a tener El desarrollo básico De nuestro programa Todo tiene su tiempo Señores Esto es Tiempo Tiempo de Hípica Tiempo de Hípica Tiempo de Hípica Estamos en nota especiales Tu LP De Luis Pastorino Que recién llegadito Del Real de San Carlos De Colonia Se trapo una espectacular Victoria allá del Sint Con Doloreña Bueno Luis Primero que nada Las felicitaciones Y gracias por recibirnos Acá en Tu Estudio Bueno Las gracias a ustedes Digo que siempre están presentes El tema Tour Para ustedes Es algo muy importante En el caso tuyo Que siempre has luchado por esto Y bueno Acá volvimos En el Real Otra nueva competencia Esta vuelta Fue con Doloreña La yegua de Vene Que en realidad Hace muy poco Que está acá En este estudo Hace unos 20 días Y bueno Logramos un triunfo Bastante importante Ganó muy bien la yegua Ganó con una contundencia Bárbara Una veloz natural Si, si Ella tiene Esa explosión Es una yegua Explosiva Si bien Ya ha corrido mil Incluso ya había ganado mil Allá en el Real En su oportunidad Ella es una yegua Muy explosiva Trae muy buena descendencia Descendencia justamente De caballos Que en esos tiros Han dado bastantes resultados Luisito Con Ariel Vene Una larga amistad De mucho tiempo La gente Desde tu entre amigos Siempre ha traído caballos Para acá Si, si A él Y a la fecha Hace 10 años Que le cuido a él Yo He cuidado Las abuelas De los caballos Que hoy tengo En realidad Es la única Es la verdad Tal cual Y bueno Siempre instalado acá En la entrada misma Del Viro de Navidad Y miramos ahí de fondo Tenemos una preciosa pintura Ambientando el STLP Si, si Siempre tenemos presente El tema de Que se encuentra Más o menos en condiciones Digo Es la entrada del hipódromo Para mucha gente Una reliquia En realidad Y bueno Y hoy por hoy Tratamos de que sea Lo mejor posible Para poder Que salga adelante En su momento O cuando las cosas mejoren Tal cual Luisito A quien le dedicamos Esta victoria De ayer En Colonia Sabemos bien Que no es fácil Viajar Y menos aún Volver con la victoria Si En realidad Esto se arranca Muy temprano Se empieza muy temprano En la mañana Y bueno Esta victoria Sin lugar a dudas Que también Al propietario Que confió mucho En el tema Del cuidado De estos caballos Y a mi familia A mi señora Que en realidad Toda la gente Que está cerca El STUP El cuidador El herrero Gran parte de acá Toda la gente Que viene Siempre Otros propietarios Incluso Que tienen caballos Conmigo Y también Se han dedicado Para ellos Tal cual Nosotros veíamos Por allí En redes sociales Que hay una fraternidad Muy importante Porque el caso De Oscarcito Valvé Kevin Valvé Gente que viene Que participe Y se pone contento Con tus triunfos Ah sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Hace un rato Estuvieron acá Y bueno Ellos son gran parte De esto Gente que lleva Muchísimos años Así como lo llevan En el carnaval También lo llevan En el tour Y bueno Sin lugar a dudas Que lo llevan En la sangre Y siempre me están Acompañando Siempre me están Preguntando Necesita esto Necesita lo otro Estamos a la orden Y bueno Y así se va Y se hace el camino A lo largo Luisito Muchas gracias Como siempre Y bueno Sabés que nos alegramos Y mucho Porque obviamente Hay gente que merece Y mucho ganar Como es tu caso Por lo trabajador Y constante que sos Yo siempre estoy presente Digo Para tantas personas Que a veces preguntan Esto es así Esto de una manera O otra Siempre tratando De coordinar De que la gente Ayude Y bueno Y tratar de ayudar Todo lo posible O tratar de sacar Adelante Lo que se pueda Siempre tratando De dejar lo mejor Afuera Y lo más representativo Al hipódromo Y a Mercedes Muchas gracias Gracias a usted Tiempo de épica Estamos instalados Acá en el Bienes de Navides Cómodamente instalados Mirando el barrio Regulito Asensio Mirando el barrio Artigas Mirando parte del cerro Mirando la plaza Artigas Mirando el estadio Precioso que está Haciendo Juventud Soriano Aquí enfrente Y bueno Estamos con Alvarito Méndez Que ayer le tocó Una muy linda victoria Obtener allá En el Real de San Carlos De Colonia El premio Específicamente Club San Carlos Ahí está el trofeo Dedicado al propietario Muy lindo trofeo Alvarito Primero que nada Las felicitaciones Bueno Muchas gracias Muchas gracias Muy contento de haber ganado ¿No? Merecido triunfo Ya que Esta potranca Había tenido Un accidente El 25 de agosto Cuando iba a correr Allá a Colonia Y se cayó en el carro Y le costó Le costó Ocho meses de recuperación Se peló todo el cuero Fue de la mano Y ahí demostró Una guapesa Una entereza Para salir de ese trance Ella parecía que Que se dejaba hacer Todas las curaciones Y bueno Por suerte volvió No le quedó secuela Reprisó Después de ocho meses En Colonia El mes pasado Corriendo bien Corriendo bien Y ayer nos tocó ganar Demostrando también La guapesa Que la caracteriza Un brazo bárbaro ¿No? Mirábamos ahí En los metros finales Lo decíamos recién Fuera del micrófono ¿No? Ganó Corto Pero neto Pero contundente Con un brazo espectacular Ahí en los últimos Cien finales Cuando vio el agujerito Pasó con una contundencia Bárbara Sí Venía como trancada Después le contaba Le contaba al turco Que seguro Que cuando ella quería Largarse los terrones La hacían parar Y se quería alargar Los terrones de vuelta Cuando en el derecho Busca línea de avance Se pecha con otra Se la tuvo que armar Y seguro Le falta fogueo En la tercera carrera Pero cuando encontró Ese agujero Demostró toda su Toda su bondad Todo su brazo Y pasó de largo Por suerte Por alegría nuestra Del estudio De los muchachos De todos los que estamos Acá en la vuelta Y estás con un socio Bien especial Un socio que tradicionalmente Ha tenido buena suerte Con los pingos Sí, con Leandro Guigo Le mando un saludo Acá Leandro Que no está acá en Mercedes Está trabajando Está por razones laborales En otro lugar Sí, sí Yo te comentaba Fuera de cámara Que los muchachos acá Los otros propietarios Decían Ah, está con Leandro Suerte asegurada Sí, él tuvo un caballo bueno Ha tenido unos caballos buenos Aquel fan de fan Que ganó Ganó San José Ganó Maroña Ganó Las Piedras Era un pingo ese caballo Sí, Leandro De verdad Lo relacionan Con la buena suerte Aparte Es un gran muchacho Un socio bárbaro Tal cual ¿Dónde la viste la carrera? ¿La viste en tu casa? ¿Con todos los nervios De verla a distancia? La vi, claro La vi en casa La vi en casa Este ¿De qué puedo decir esto? Con los nervios Así de 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 lo que significa ¿No? La pasión de uno Que la lleva muy marcada Este Estaba con mis hijos Que Miran la carrera Pero ellos no son Muy carreristas Entonces Está la alegría El grito El abrazo Dice Papá ¿Cuánto ganaste? No sé No sé Te digo verdad No sabía ni cuánto era el premio No pasaba por ahí Lo otro pasa por otro lado Después miré Y vi cuánto era el premio Después Pero este Con esa pasión Que nos caracteriza ¿No? A los cílpicos Habrá un hipódromo Que siempre es complicado Para ver las carreras ¿No? Porque viste Que como Colonia tiene la recta Con el sol En contra Recién como que Terminás de ver La definición En los 50 finales ¿No? Pasa Te confundí Sí Tanto igual Gritaba uno Que no es Sí O lo ves equivocado O lo ves equivocado Bueno Esa ubicación geográfica Que tiene En el momento De la carrera A veces no te permite Distinguir Pero este No Yo la vi Como iba ahí Encaretada De los colores Le venía siguiendo En toda la carrera Pero una alegría enorme ¿No? Yo se la dedico Bueno A mi amigo El alma ¿No? A Sebastián Koster Que está presente Siempre Y en esos momentos Aparece siempre Su imagen Sus dichos Sus metáforas Al querido Pulga Chávez Que nos dejó Siempre con una sonrisa Siempre con una sonrisa Siempre con una palabra De aliento Con un chiste Con una cosa Siempre 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 con eso Siempre positivo Siempre positivo Siempre positivo Esa es la palabra Esa es la palabra Y bueno Acá la gente Eres tú Alba Al variador Santiago Da Silva Alceba A González El otro muchacho Que está a veces A todos ellos Ellos son los principales Protagonistas De esto Tal cual Y como siempre decimos Nosotros Esta mancomunión especial Que es el Tour Más allá de las victorias De las derrotas El hecho de estar De venir De compartir De interactuar Siempre es un motivo de vida Tal cual Es una forma de vivir la vida Yo siempre digo Sentirlo De sentir y vivir la vida Pasa paralelamente Por el Tour Lo que somos Lo que llevamos Esta pasión marcada Porque hasta hablamos Como en un lunfardo Que lo entendemos A veces solamente nosotros Lo escucha uno afuera Y no nos entiende Pasa con nuestras actividades También Tal cual Y esto De acá Venía de Estud Así no tengas carrera O no haya ganado Ninguno de Estud Venir siempre Conversar Esa mancomunión Que se arma También Lo quiero felicitar A Luisito Pastorino Que también dejó Muy bien representado Nuestro querido hipódromo Como todos sabemos Tan castigado Tan sufrido Pero él siempre Como el ave fénix Se resucita de la ceniza Y sale adelante Le deseo lo mejor También a la comisión Que está trabajando El apoyo Y que vamos a salir adelante Vamos a salir adelante Porque esto es más fuerte Que cualquier palo Que le den Este hipódromo Es más fuerte Este Y bueno Y nos alegramos todos Acá Que cuando gane uno de acá Que el nombre Vieri Benaví Este representado A nivel nacional Es una alegría Para todos Los que lo queremos De verdad A nuestro hipódromo Los que lo queremos Y lo sentimos De verdad Nos alegramos Hasta cuando uno va a correr Otro lado Así no gane Ya lo vibramos Porque estamos representados Son embajadores Del viejo turf mercedario Del viejo turf sorianense Del viejo turf Vinculado a este querido Vieri Benaví Sí, tal cual Que ha dejado Nombres marcados a fuego En la historia de la hípica Ni hablar de la dinastía Prieto O este Tanta gente El padre del turco Mesa No quiero seguir nombrando Porque me voy a olvidar De referente Pero todos sabemos ¿No? Que ha marcado Gente de acá Que ha salido de acá Marcado la historia Del turco nacional Su nombre ¿No? De acuerdo De acuerdo Alvarito Nos alegramos Y mucho Sabes que Seguimos muy de cerca Siempre de todos Tus pasos Porque somos Vecinos por encima de todo Clientes allá De tu panadería Por encima de todo Pero con una amistad Que se ha ido forjando A través de los años Y bueno Uno siempre se pone contento Que a la gente Que merece ganar Verdaderamente Se le den los triunfos Bueno Muchísimas gracias Y también te quiero felicitar Porque siempre estás Con el programa Apoyando el turf Apoyando la causa hípica Este Bueno Para vos lo mejor También Y para tu audiencia Muchas gracias Gracias a vos Vos las órdenes 1200 metros El recorrido Para postrancas De tres años En pos de su primera victoria No hay cabida Para las suplentes Largaron Almacen Mayorista Mercado El este Muy lejos Quedó el número 6 Nicole Neumann En la última ubicación 3 y 4 A pelear por el comando De la carrera Starapil Ft Por adentro El 3 La travesa de ventaja Lo va a seguir abierto El 4 Malacca Va Penny Chenedy Por adentro El número 1 Al tercer lugar Tres cuartos de cuerpo abierto La que gana posiciones Esolgase Número 9 Con el 7 Mariapo Cinco yeguas Peleando por las primeras ubicaciones Sexta Tres cuartos de cuerpo abierto Con el negra guapa Séptimo lugar Tres cuartos de cuerpo abierto Con el white shot Octavo lugar Medio cuerpo abierto First van Pero la primera La octava En la última parte del codo Hay tan solo dos cuerpos y medio Centro de la cancha Para la favorita Que domina Malacca Va a tomar medio cuerpo De ventaja La sigue por adentro El 3 Starapil Ft Estar en el tramo Recto por autos nuevos Usados Automotora Carreloj General Febre Starapil Ft Por adentro Alcanza la favorita Malacca Y entra a pelear La que sale bien abierta Buscando avances En la llevada El estuda Le confe Es el 8 First van Gente a descontar Y pasa al transar Puesto la de Chávez Malacca a la cabeza No sigue Starapil Ft Y abierta Se viene Ferban Estar a pelear Ft de la cabeza No sigue Ferban Que iguala Iguala Dale Maicon Toca bocina Que Chávez Interdepartamental Pasa y gana Pim, 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 pim Cruzado el disco El hombre gana en Paisandú Gana en Colonia Gana en Las Piedras Gana en Maronia Está robado Don Washington Está robado Por todos lados del país Don Washington Chávez Que tiene la casa El estudio principal Allí en Mercedes Y Radio Victorias Y bien merosido que lo tienen porque ese trailer hace kilómetros camina, camina, pero gana como les dije, en Paisandú le falta Melo tendrán que ir a Melo, es Melo lejos, Melo Chávez pero hay que tener una amiga también ganó de esta first one número 8, medida atropellada de Michael De Sousa, venía lejito en la primera partida la hija del jardín de Napoli pero se encontró en el tramo recto con cancha abierta en todo descontón de firme y cuando Starapin FT había dominado a la favorita malaca número 4, sacándole bestaja apareció la defensora de estudio dale con fe por afuera y no dejó más nada para nadie, 5 con 20 5 pesos con 20 medio cuerpo clarito, el anomoyo en la rep para first one número 8, que es la penúltima ganadora de hoy en el hipódromo de Colonia marcador y dividendo de la séptima, gano 8 first one, 520 agarador 370, segundo 350, tercero segundo al 7, Starapin FT 620, 11 con 80, tercera al 4 malaca, 1.30, cuarta al 6 Nicolomó, esta fue la que largó parada, atente al lupo la exacta 83 pagó 3.416 pesos la trifecta 8, 3, 4 10.071 el pit 3, 5.327 ganada por medio cuerpo dos y cuarto la tercera en 1.1483 para la primera victoria en el Sinter de la hija de Jardín de Napoli nací de criada en el Arapotros y Palmas first pounder, número 8 con la monta de Michael de Souza al cuidado de el interdepartamental Washington Chávez y con los colores de la estudia de Confé séptima y penúltima ganadora de hoy en Colonia tiempo de hípica, seguimos con notas especiales bueno, nos instalamos acá en el Estudio en Blas recién hablábamos con Alvarito Méndez y ahora hablamos con su principal Washington Eduardo Chávez una vez más visitándolo las felicitaciones gran victoria en Colonia la verdad, muchísimas gracias bueno, se los dio con esta potranca que la verdad que teníamos esperanza una potranca con una historia complicada, ¿no? la verdad, esta potranca, digo lo ha dado mucho trabajo pero el trabajo, digo siempre con ganas porque la yegua siempre pintó y este digo, y más para mí porque esta yegua se le hice comprar yo a Alvarito y a Guigo este que Ramiro me dijo que estaba para la venta y bueno, siempre me gustó esta potranca y este bueno, se le hice y la compraron ellos y la debutamos en las piedras y medio perdió ahí medio cercón digo, medio culpa mía también por mandarla a correr porque la yegua era que es mala con los otros caballos y ese día se las la dejó media sola ya y soltó media fría y bueno, soltó media atrasada y bueno, después contó como loca entre el barro e hizo un debut buenazo y bueno, y el otro día después la llevo a Colonia se me se fue un percance que en el trailer se deshizo y bueno, pensamos que no sabíamos si iba a poder correr y la verdad es doble satisfacción porque bueno, la curamos y volvió a correr y bueno, y ya y ya se dio su triunfo, ¿no? la yegua hablábamos recién con el albarito ahí con un brazo muy interesante, ¿no? en los metros finales ya ganó corto pero ganó contundente ganó cuando vio el agujero como que que logró meterse con total contundencia en los metros finales ahí, ¿no? sí, yo digo yo la digo, la tengo por el concepto de una yegua fondista que es una yegua muy galopadora este justamente allá anoche me llamó Ramiro que era y todavía le dije jodiendolo digo, te equivocaste en la venta de la yegua porque digo, como él es dueño montanita y montanita es más ligera es más explosiva digo, más en trabajo en carrera no es tanto digo, pero está vamos a verla la vamos a estirar un poco a ver si llega más tiro pero para mí llega pero esta yegua siempre demostró que era más galopadora y más corajuda que todo es una yegua ya te digo si la yegua con el accidente que tuvo no tenía que haber subido nunca más al carro y la yegua le abro el trailer y sube el tranco largo como que sin nada baja no tiene ningún problema gracias a Dios una nobleza una nobleza espectacular un coraje espectacular tenemos problemita que es media mala comilona y eso que hay que llevarla para acá y para allá pero digo la vamos llevando pero digo se va a ir haciendo yegua y va a cambiar tal cual tal cual cuando la viste linda allá vos la estabas mirando en vivo nosotros hablábamos con Alvarito mirándola en la televisión a veces el plano de la televisión es un poco engañoso pero allá en vivo como la viste vos ahí en los metros finales yo mirá te digo yo la viste que en Colonia también es medio un hipódromo muy difícil para mirar carrera también y bueno yo la alargada la vi la veo en la televisión que la yegua alarga bien y eso y después me voy a mirarla y tal que venía complicada y como viste que va con careta blanca digo para identificarlo un poco yo vi que levantaba la cabeza y levantaba la cabeza pero no digo para mí la yegua los venía los venía chocando vamos a decir y no después hablé con el jockey eran los terrones que la yegua levantaba la cabeza y no, no, no hasta que le dio libertad de rematarla dice que después le dio libertad de rematarla le dio un par de palos de zurda y salió como trompada pero digo yo ahí faltando yo estaba faltando 100 metros ahí viene perdiendo la yegua pero ahí me salió del arma le pegué dos gritos porque ya vi que venía con una acción barba y así como fue no pasó del arco pasó del arco ¿a quién le dedicamos turco? mirá lo primero a los patrones a la familia mía que es lo que me apoya y bueno esperemos que esta potranca que los dé para ir a Maronia que es lo que queremos todos pero pienso que los va a dejar bien parados tal cual y bueno los patrones de los socios uno de los dos socios con un signo claro siempre de buena suerte porque te ha fracasado un poco cada vez que Leandro Guigo ha puesto un caballo acá no, la verdad que no pero no pero ha esperado también otros caballos que es lo bueno que esperan esperan y gracias a Dios me conocen hace tiempo y trabajamos digo hacen lo que yo les digo también digo a veces tuvimos mala suerte en una potranca hija de playero que alfombra roja una potranca que corría en disparate pero la yegua no largaba y la tuvimos un año suelta la traje y a los 15 días la trabajé y echaba tiempo y la corría una penca para ver si largaba o no largó y ya la vendimos digo también y esa yegua se cuidó en un año un año y medio o dos digo entonces eso es lo que hay que destacar de los patrones a veces que aguantan y aguantan tal cual tal cual surco como siempre el agradecimiento y bueno hablábamos recién con Alvarito nos ponemos muy contentos porque siempre son embajadores del viejo turf del Viri Benavides que siempre es bueno que aparezca en escena esos embajadores genuinos de la gente que históricamente hizo todo esto si, si la verdad digo me ponemos muy contentos digo porque digo bueno vos sabés bien el sacrificio que se hace para salir a correr que estamos dando una ventaja barbara digo en la cancha digo que esta cancha siempre es brava para entrenar digo pero vamos por ahí digo no pasamos vergüenza con los caballos que salen de acá de Mercedes bueno eso por lo menos quedamos bien parados muchas gracias que por ahí pega seguimos con las notas especiales después de esta victoria de la potranca de Turco Chávez y estamos acá con el variador Santiago Da Silva bueno las felicitaciones también para usted que es el que la sube todos los días buenas tardes maestro muchas gracias maestro y bueno la verdad que muy contento maestro siempre estamos acá con el turco ahí que me mueve una mano y la verdad que muy contento por la alegría de la yegua y los triunfos que se vienen dando gracias a Dios una yegua con mucha clase con mucha nobleza que tuvo su percance y que volvió y la verdad que si maestro una potranca que tuvo unos problemitas pero ahora bueno la acomodo Washington y pinta para correr bastante una potranca una yegua que le gusta la larga tal cual muy galopadora se ve que no muy galopadora la yegua bueno estás variando acá con varios caballos por día o contarle un poco a la gente como estás si maestro hoy por suerte tenemos bastante varío a todo el hipólogo como quien dice monta todos los caballos a Chávez a Alejandro a Bonchur y siempre sale la changa y andale para adelante siempre maestro trabajando día a día día a día hay muchos variadores y por hoy acá o son pocos los que andan moviendo caballón y sinceramente poco maestro poco todos mis compañeritos que los estoy enseñando hay unos brisitos que aprendan también porque hoy por hoy no hay nadie maestro hay pocos entonces pocas cosas tal cual bueno y vos habiendo carreras ahora estamos en un parate con esto del COVID pero habiendo carreras también estás a la orden para correr y si hoy maestro habiendo carreras siempre estamos a la orden ahí y bueno siempre a la vuelta maestro bueno vamos arriba Santiago como siempre un placer hablar con vos y bueno que siga en esta huella bueno maestro muchas gracias y un placer hablar con usted también largaron en la quinta carrera salen juntos trata de hacer la delantera entre Jumbo igual lo sigue por fuera el 9 Crazy Jumbo a 3 cuartos de cuerpo abierto el 13 programado en el medio el 11 Fan Champ por fuera viene corriendo el 14 Insomnio a 3 cuartos de cuerpo adentro el 2 Babá a 3 cuartos de cuerpo viene corriendo el 5 Hot Wheel comienzan a volcar el codo desde la quinta ya están en la recta final el 9 Crazy Jumbo la cabeza de ventaja lo sigue adentro el 2 Babá en el medio Jumbo igual por fuera corre el 14 Insomnio corrige la línea abierta el 13 programado por fuera el número 5 Hot Wheel el de los últimos 350 el puntero por fuera es el número 14 Insomnio dos cuerpos de ventaja lo sigue por dentro Babá por fuera corre el número 9 Crazy Jumbo en los últimos 70 metros el 14 Insomnio gana la quinta y cruzaron el disco enorme victoria del Caballo de Rodó la gente del barrio El Chumbo Insomnio la gente del Tito y los Urises Nani Pereira toda la gran barra rodoense enorme victoria de Insomnio ahí está el ingreso triunfal Insomnio en el Real de San Carlos de Colonia todos posan para la fotografía gran pero gran victoria de la gente de Rodó y así lo gritaban mirándolo de afuera del Real de San Carlos en los metros finales ¡Isobio viejo no más! ¡Isobio viejo no más! ¡Isobio viejo no más! ¡El Caballo viejo no más! ¡Isobio viejo no más! ¡Isobio viejo no más! ¡El Caballo viejo no más! Tiempo de hípica será Carnesería la lucha de Hugo Rodríguez Galarza Casi Sánchez para un populoso barrio una gran carnicería los mejores y más tiernos cortes y los reconocidos chorizos de primera comunes o con morrón y queso teléfono 23968 la lucha tradición de calidad en carnes ¿Por dónde andas? ¿Por dónde andas? ¡Oh! 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 frutería y verdulería la cosecha Pablo y Claudia amplían su rubro comercial incorporan también servicio de almacén como siempre en la clásica esquina mercedaria de 18 de julio y Manuel Ferrería frutería verdulería y almacén la cosecha Pablo y Claudia y toda su enorme simpatía en una atención de primera con productos de primera Revista Invasor la revista con el nombre del mejor caballo de carrera sudamericano de todos los tiempos cada miércoles misión obligada a levantar la revista para estudiar los pronósticos del fin de semana distribuye para Mercedes y todo Soriano el Canilla Subiaurre por pedidos al celular 096 017 238 Revista Invasor Habla con el Canilla Subiaurre que te deja la revista en tu domicilio Somos tu elección por eso si sabemos que es mejor para estar a tono como nuevo para vos Peluquería Inter Peluquería Inter de Gustavo Javier Cabal Los esperamos 18 de julio 521 Un artesano en cabello atrae por su precio y conquista por su calidad Los esperamos de lunes a sábados Peluquería Inter de Gustavo Javier Cabal Los esperamos como vos Caralidad Juan Arrieta Negocios Rurales Compra de Ganado Alquiler y Venta de Campos y todo tipo de negocio agropecuario con su reconocida asesoría Garantía de Buena Inversión Oficina Central Colón Apacitos de Florencio Sánchez Consultas al teléfono 4532 1327 Celular 099 530 307 Mail JuanArri arroba adinet punto com punto Uy Juan Arrieta siempre apoyando la pasión y pica En Mercedes hay una fábrica de pastas que sintetiza todos sus valores simplemente con su nombre La Excelencia en la esquina dinámica de Manuel Oribe y Florencio Sánchez todo un gran equipo capitaneado por Pablo Eraserot enteramente a su servicio las mejores pastas mercedarias y un sello distintivo una atención llena de simpatía y rapidez siempre hay filas de espera por la calidad de sus productos pero nunca hay demoras por la calidad de la atención envíos a domicilio por el teléfono 4532 2973 La Excelencia en Pastas Sánchez esquina Oribe Salas velatorias Los Ceibos 18 de Julio esquina Paysandú servicio de cremaciones y su hermoso y paisajístico Cementerio Parque en Ruta Nacional número 2 Salas velatorias Los Ceibos el mejor servicio en los peores momentos Taller Montero Mecánica Automotriz Rodó entre Oribe y Varela servicio oficial Peugeot Citroën Honda y Mitsubishi línea directa con todos los repuestos originales taller acreditado Portoseguros la más completa atención con todos los adelantos al servicio de su vehículo que la tecnología de estos tiempos exige venta de cubiertas y baterías disponemos también de un moderno taller de chapa y pintura en 21 de septiembre 293 a pasitos de Plaza Rivera taller Montero Mecánica Automotriz capacitación constante al servicio de su vehículo Acerradero Nelmar Boulevard Vieri Benavides a pasitos del Hipódromo Acerrado de Maderas Nacionales Tablas para Encofrado Construcción de Pallets Compra de Montes de Álamo Eucalipto Maderas Nacionales para Carpintería Toda la atención de Wilder Pereira para una histórica empresa mercedaria Acerradero Nelmar a pasitos del Hipódromo Panadería Facturería Asturiana Especialidad en facturas Galleta cuadrada y pan casero Torta de fiambre Pascualina Sándwich Pebetes Servicio de Lunch y Fiestas Oribe 652 Teléfono 24808 Somos la energía para toda tu vida Te damos la vida entera con negar Supergas Mercedes Supergas Mercedes Somos la energía para toda Supergas Mercedes Supergas Mercedes Nuestro local Casa Grande 1035 Reparto a domicilio por el teléfono 4532 4949 O el móvil 092 000 330 Distribuye Rodrivel SRL Para Mercedes y toda la zona Aceptamos todas las tarjetas Somos la energía para toda Taller Taller Espinosa Metalúrgica chapa y pintura en general Trabajamos con las compañías de seguros y empresas públicas Engalarza entre Sánchez y Rodó Claudio Espinosa Tejera y su gente los espera con su sello de calidad Una verdadera caricia de placer para su vehículo Un buen jinete encuentra en el timbó todo en talabartería Aperos cabezadas jergas frenos sombreros boinas botas de cueros y bombachas pampero El timbó limitada Un servicio diferente Productos veterinarios antibióticos y antiinflamatorios raciones y sales para su equino Abierto desde las 6 y media de la mañana Servicio de entrega fuera de hora El timbó Soluciones a medida para el campo y la ciudad Tiempo de Ípica será Instalados en la vieja rural del Prado edición número 94 de la semana criolla y bueno como es tradicional de nuestro programa aquí estamos una vez más para llevarles todas las imágenes de esta semana que es raíz identitaria de nuestra cultura con Tiempo de Ípica una vez más aquí estamos todo tiene su tiempo señores esto es tiempo Tiempo de Ípica así está el ingreso aquí está el ingreso al Prado estamos a mitad de fila aproximadamente jornada día martes 3, 4 cuadras miren lo que es más vivos que nunca así está la tradición más vivos que nunca así está la jineteada sigan intentando parar nada más que hay mucha gente para defenderla primera recorrida del Prado aquí estamos con la chica Antonela mirando este espectáculo distinto que se está ofreciendo hoy los chicos llegan hacia arriba para pasarse esa especie de puente equilibrando por un lugar muy muy reducido ahí vemos precisamente a uno de los niños pasando sin turón de seguridad varios metros de altura en estos gigantescos eucaliptus que tiene la vieja rural del Prado un puente muy especial el niño que no se animó a terminar de cruzar y volvió realmente espectacular y la gente que filma desde abajo precioso espectáculo voy a comenzar a bajar el niño que subió miren lo que es la altura y acá está la gente a nivel piso filma ahí vamos a bajar la chica un momento diferente sin duda para el disfrute de estos chicos ahí está llegando el sol exactamente hay que volver ahí bajo así estamos en la recorrida del Prado miren lo que es esto infierno de gente gente que entra de forma permanente vamos rumbo al ruedo allí nos vamos al palenque número 1 al palenque número 1 al palenque número 1 y sin su vida el jinete de costa azul canelones para marco Sebastián Rodríguez palenque número 1 pero nos venimos al dos allí señores con el hombre de Cuajarota Cuarembó allí está el álvaro Martín Fierro Martín Fierro nombrecito nomás tiene che a ver qué pasa con el álvaro se va a ir se va a ir se va a ir salió apurándolo señores el pico por así que le empezó toda la taza aunque viene conformando el terreno buscando el fondo del ruedo lo van y los tiros por delito el paquete para los apaginadores y Julio Díaz se queda así que la va metetiva se paga el palenque del medio el famoso subiano de la balanza y unos pequeños detalles sus compañeros le van dicen que sí al salió una gilina bárbara una energía bárbara todavía no que nos tiró para adelante va bajando Roberto de un lado a otro con elegancia miravante el avacón para ir así le va Pablo Cano señores en media vuelta el borito vamos Pablo vuelve de vuelta que lastima ay 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 que revoleo me le da el bol vamos a levantarlo con el aplauso como se tira como se tira de la tarde que es mi suelo que es mi suelo que es mi suelo sale ya les sabéis que le hacerte que irá señores vamos 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 con el rebequito puesto bien enganchado el vayor que le viene haciendo unos cortes bueno se nos cae que le hacerte que irá un pico histórico el pico blanco vamos un poquito más un poquito más le da su historia el pico blanco como para probar el pico blanco almerón Rivas pero Rivas lo peleó y yo lo vi no se ofenda pronto para arrancar la Internacional del Pelo estamos con tiempo de épica aquí en el Prado a pleno sol y con un lleno prácticamente total vamos a la Rueda Internacional en Pelo aquí estamos con Antonella mirando esta perspectiva en un Prado lleno de gente pronto todo pronto ahí está con calme señores salió a pelear un gateado le viene cambiando de pisado le cambió de vuelta y por allí lo tiene que abandonar hay campanas sí señor colgo reben que es Florian no por el jinete que es por allí el molito pero baja ahí está el paisano para salir con el rebenquito arriba arranca Corcoviar el tostado así señores pega y revolea pica las patas al animal le cambia de pisado vuelve de vuelta le va a ganar más guapo campana campana llega los aparinor y llega quedan con Sebastián no vamos no vamos con Gonzalo Retamaro allí está el entrerriano señor todas las miradas se trajaban al palenque número uno allí está el pingo como Falcón engrasado se sale solito de la vaina allí se lo laga sale trabajando el surdo jinete con el león se lo pasea en el rodillo se lo patea baja espuela lo adelanta el jinete mira la campana venga 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 bien 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 allí señores en un día martes así que me gustó vamos surdo a retamar sabiste a jinetear pues como te he dicho yo que bien que el mano sacó es que apadrino y exhorta en un santo que se recorta esta huella verdadera en un día martes y vamos la red entera pa' tu cumpleaños no vamos no vamos con el arturdo santo vamos con el hombre del agua vermelia allí salió al medio entonces no por lo que se le da y no vuelte me lo dejó me lo dejó y a pie a la cita para nada no cayó sobre el lomo y lo pide no cayó sobre el lomo y lo pide el tremendo señor allí cuelga el reben que se lo van a dar en media vuelta allá el campo salió en la lucha bárbara le presentó batalla cerquita se le larga en la huesta bien enganchado vamos trillano se va a ganar señores si señor si que allí el campo hay campano y estamos trabajando con la mentada de David Rodríguez vamos a ver que pasa entonces con el jinete salteño atención vaya el abrazo grande para los monteros por allá por el departamento de salto y otros tantos que estarán prendidos seguramente a TV Ciudad ahí está señores vamos Víctor vamos vamos no puedo no puede no puede qué lástima los dos allí para salir en cualquier momento nada más nos vamos señores estamos trabajando con tropillas lamentadas de David Rodríguez ahí lo vemos hay Carlinho uno de los profesionales jinete que tiene el país hay campana hay campana sí señores campana para Carlinho ven ya vamos Carlinho vamos vamos a sacar la grande que usted sabe hacer las cosas en el lomo de un posto sin ninguna duda que si colgo el revenque colgo el plateado para la web montar echo el sombrerito a la nuca señores va a salir seguramente con el capito chau bien para atrás y sale cambiando de pisada el morito vamos Carlinho vamos vengan rebole el revenque por bandera campana y el aplauso fuerte del plato para Carlinho esa junta que apadrina déjelo no matar gracias Carlinho hay una razón genuina y en la monta del iscrasclino cualquiera a la par que lo puede apadrenar pero todos andan bien lo dijo usted recién y yo lo vi a tanto no más y nos va a traer el palenque número 2 ahora no se ve a los yerberos va a sin capar a Rodrigo Duré el actual campeón de la rueda internacional ya lo tenía enganchado señores el pingo que lástima que lástima que lástima vamos levantados con el aplauso al Rodrigo que ha sido en Pajrines de A ay capar señores y señores lo tenemos al baú los récord estamos en el prado defiende el lomo al azar lo esquitó para adelante se quiere volver ahí está el color vamos Argentina señores a Uruguay gracias bueno bueno ya la vida señoras y señores que linda la jineteada vamos Mauro por su padre vamos su garantía para para el 2 Diego nueve señores entre fuentes Rivera al al azar lo prendió defiende el lomo un terror tremendo le quitó con el lomo se volvió que cintura ahí está por aplaudirlo es buena 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 aplauso para el soltado aquí mi compañero ya está diciendo quien monte en el palo número 2 en el palo número 2 de Marte Félix señorina no es sábado no es domingo es martes viene con el soltado el departamento pasa señores sí señor de campana para Félix señorina vamos a ver qué pasa es un precioso tobiano de la tropicia de la mala suerte de Paulino Melo así está toda la expectativa general el palenque número 1 medio está que hago el pingo lo va a morder seguramente con los 8 con los 8 piguelos con las 8 púas así está todo preparadito vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa desde el palenque número 1 arranco Corcoviar el tobiano de media vuelta nomás es feliz señorina es bien de acabarse este muchacho señores por así trata de aguantarle unos tiros entrecorta y campana para Félix señorina señorina es la aquí entre el 2 y el 3 categoría de que nacía hay campana hay campana perdón Leo nos vamos entonces con el área de la Silva Pereira atención el brasileño que lo trata de engarronar bien el pingoto están por allí vuelvo yo de vuelta son de a caballo los brasileños no es seguramente por el vueltiero van el mejor reventa por arriba la esquinera está 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 tiempo 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 y el aplauso fuerte toda orientalidad hay vuelta de honor en el prado de carnicería es muy creyente en el cauchito del sagrado corazón y santa rica en el centro en el centro sus referentes son José Castillo y los hermanos Japón Joaquín Griolio señores después nos vamos con la vuelta y nos vamos allí del palenque número 3 a ver qué pasa la última monta en la categoría clina internacional vamos a ver entonces con el jinete de esquina corriente República Argentina otro argentino bárbaro señores y enganchadita las horquillas peguen y revolea no le va abajo seguramente se cae se van a parar juntos y el aplauso del rado y el aplauso para Joaquín Griolio esto después tenemos otra seguramente que la va a cantar Leonardo Cuadrado ahí estará Leda Silva Pereira el hombre en el este río grande de azul entrelazando señores esto es solamente un corazón ahí están las culturas señores nacionales internacionales Leda López tendido se viene Leda Silva Leda Pereira felicitaciones Brositar ha montado el caballo para pasear las tres banderas señores unidos por una sola razón de unir los pueblos americanos la gente que se vuelca con los pañuelos con los ponchos a recibirlo oregiando el pingo también como recibiendo el aplauso esto es cultura nacional estos son los hombres de ambas márgenes del plata estos son los hombres de mi parte y de la suya felicitaciones Joaquín Griolio el galopo extendido era muy bien y sigue la gente regalándole la ovación al presidente Correntino señores un poco por lo que hizo hoy y otro poco por esa acción que hizo Aldol Verde Jesús María se nos puede venir conmovió a los pueblos americanos arranca la rueda de espectáculo arranca el basto abierto arranca el basto abierto de américa tuvieran una mano solidaria que dieran la fiesta criolla y con la vuelta de honores o con las vueltas de honores que se han dado y con todas las batallas que se han sucedido palenque palenque sin duda el entusiasmo anda rondando todo alrededor del viejo robo al grado se va se va se va vamos Nacho vamos vamos Nachito vamos allí con los estribos sureros bien calzados a la punta del pie con la voz de potros señores y salió con alpacaré y le echó los sureros chata los pescuezos se va juega entran con poquito lo empuja lo picotea con las cortitas se le viene se le vino ay 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 lo golpeó lo golpeó lo golpeó lo golpeó esto es una familia de la kinestía no importa a donde venga si son de otro país pero de todas maneras es un corazón solo es un corazón solo por la kinestía de todos los fines Juan Recovich el hombre de Pihue que representa al coronel el 3 el 3 va 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 con Claudio Sonsa Correa el detallido azul ¡oh no Claudio! que lástima chequee lástima ¡oh oh! bingo viejo por suerte no le cayó arriba también no pasa nadie gracias a Dios se alegra que no le haya pasado nada al pingo ni al brasilero así son las cosas nos vamos al 2 nos vamos con Juan Recovich así está el hombre de los pagos de Pihue de los pagos de Pihue ahora previto por allí se lo dieron se lo dieron al salino que sale no quiso cortar se le vino en otro vecino de tierra le salió arriba le salió arriba el paisano se le fue al suelo de nuevo que lucha bárbara que lástima que lástima un trabajo que lo aprendió de muy povencito José María Espino vamos señores ay salió y salió José Espino José Antunes señores vamos eche cuerpito para atrás se le va a ir en el aire se le viene en el aire qué lástima qué lástima qué revolteada una lástima señores ah por allí está continente Andunes José María Espino también en la ambulancia se han volcado y ojalá como decimos Cacho siempre que sea solamente una pretonia que no pase a mayor por supuesto ojalá que sea así todo pronto todo pronto sacando el rebenque de la cintura Edormantoni sí señores Edormantoni de media vuelta 2-1 vamos a ver qué pasa ese cuenito para atrás ahí está señores los caros para adelante arrancándole los cortobos se quiere caer se va a caer se va no puede no puede qué lástima qué lástima el aplauso a ver a ver el aplauso para Maudo Lariaga Enrico Lariaga vamos paisano vamos reiteramos primer potro de la desprolija de hermanos Teseira esa carla grande ahí está señores Enrico Lariaga la patita viene el tuce rebenquito de media vuelta lo sigue escarbando rocizo caracol y se le va a caer una lástima y tiene campana Enrico Lariaga los payadores ahí los tí lo dejaron de costado y el otro está libre segundo año que está aquí en la rural del Prado Juan Domingo Cañete que cumplió su sueño de niño el ser genete y estar aquí en la rural del Prado cacho hay campana vamos Juan Domingo que nombre para los argentinos allí toriendo los alcantialones de la desprolija señores se encuentran arriba no empujan las cortitas empieza a trabajar con el leal que no lo ven que no quille la agenda tiene campana entran los afortunadores y se queda patria allí del corazón de la pampa viene ya que los pagos son de tanta gente gaucha y tradicional nombra la historia y ellos también nos mandan a cada tanto paisano como este que hace ponerse de pie la esquina es el trato vamos con el río grande vamos con el río grande vamos con el río grande vamos 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 como dice viejo Magalay allí se encuentran arriba vamos le tiré con la cortita a la corta como que te ha de la boca bien 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 está ganada mandando Magalay le tiramos en el 1 le dijimos que va Adrián Fernández en el 2 ahí salió ahí salió el pechero no el pechero no es de los que deja para después el Gregorio le guisamos señores se desespera el tobiano respira con los uneros también que lindo que se ve paisano suena la campana venga y se pasa campana ay campana vamos con Adrián Fernández atención todo preparadito otro el último reservado es la desprolija ahí está señores arrancó por Coviario lo bonito no le quiere dar mucho el paisano lo busca por todos lados y ahora sí va a empezar a armar son va tiene la mano la rienda estos argentinos tiene campana Adrián Fernández y salió salió y salió Miguel la chafra desvanejando en la rienda en las espuelas se le viene arriba reservado Rolequito y tiene campana guarda 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 no pasa nada el aplauso la provincia de Buenos Aires todo pronto todo pronto otro otro que lo hemos visto en tantas veces señores a tirarle los platos bien arriba a los pingos a buscar los puntajes necesarios para el papel del jurado todo prontito la gente quietita en sus respectivos lugares porque saben porque saben que la vuelta está en la esquina ahí en la vuelta de la esquina está la vuelta de honor vamos a ver vamos a ver que pasa estamos con el segundo reservado de la tropicia de la sobecita de Diego Alves campana sí señores campana para el jinete a Alfredo Oscar Alfredo Gatica Oscar Alfredo Gatica el hombre de América provincia de Buenos Aires así está señores enganchando el rebenca entre los dedos el plateado que lo llevó arriba como para manzar manejo vamos Gatica vamos se prendió con Javier al torrillo ahí está señores quiere volver de la pata que lástima se le cae y lo deja a pie vamos a brindar el aplauso hay que apagar vamos señores vamos con el pato colomba cueca el rebenca el espidente aquí le deja así lo empeche no lo bonito que se enoja se desespera y se va al suelo levanta en un tormento en un tormento de chusa y trienta que se encuentran arriba es como un regalo para que la tribuna bien bien está ganado cuando viejo hace referente se va Fabián se va también encargado de experiencia este es de los que sabe que está haciendo una especialista en esta categoría sale la bolita por allí dudando señores no desacomoda no desacomoda y viene a volver que le volván lucha 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 va a jugar che parece que no parece que no y ahora nos va padrino guarda 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 que lástima che y si que le vaya a hablar don tape mas de verdad no se como y acuérdese de llevar la salmohera para el lomo hay que apana si señor ya tiene orden de suelta se va se va en cualquier momento el Jaime pere a ver que pasa con el pelilargo jinete de cerro largo señor allí tratando de que se ponga en posición de suelta se lo dieron se lo dieron sale desesperado se lo dieron se lo dieron se lo dieron a papel y vamos hace barbaridad lo cargó en la rienda y me lo dejó de a pie tiempo de hípica será carnicería la invernada el emblemático sello de Daniel Coquito Rodríguez ahora en el super moderno y funcional local de Manuel Herrero y Espinosa esquina Ricardo de Tomasi todos los cortes cárnicos de primera calidad y como siempre las renombradas facturas de la invernada en su nuevo local Coquito Rodríguez y toda su gente con rapidez y eficiencia los espera brillantina sinónimo de calidad en ropa de bebés niños y adolescentes en Colón a pasitos de Sánchez hay un sello brillante para sus chicos y para sus regalos con la fina atención de siempre los espera brillantina Bar Chiquín la leyenda de los bares mercedarios abierto todo el día casín, pool, cartas y el copetín bien servido Sarandí y Fregeiro teléfono 30-969 Oscar y Fischer los esperan en el legendario Bar Chiquín has venido hasta mí Saúl Isabelino Iturriaga y su Estud Atenas de Soriano eterno homenaje a un club que es historia del deporte sorianense uniendo el turf el ciclismo y la gastronomía con su Tractoría El Quijote en la ciudad de Tacuarembó Tractoría El Quijote y Estud Atenas de Soriano con el eterno Vasco Echevarne en el corazón el mayor deportista de la historia del pago donde nació la patria Estación ANCAP los espera en sus dos locales ANCAP Centro en plena semi-peatonal Colón esquina Rodó y ANCAP Radial en el ingreso a la ciudad de Mercedes con todas las comodidades estacionamiento para camiones y ómnibus mini-mercado Cajero Banred multiplicidad de surtidores para su comodidad transporte de combustible a chacras y el servicio de supergas al teléfono 45320314 Estación ANCAP Centro y Radial Ruta 2 dos puntos emblemáticos de la ciudad Trasectoria solidez confianza compromiso porque todo tiene su origen Álvarez Seguros el técnico agropecuario Hugo Miguel Álvarez Olano y toda su gente los espera en sus oficinas de la calle Colón entre Casa Grande y Don Bosco frente a Plaza Artigas y a Pasitos de la Terminal Mercedaria un punto estratégico de la ciudad teléfono 45330613 Álvarez Seguros trayectoria solidez confianza compromiso porque todo todo tiene su origen Farmacia Bellini Amplio stock de medicamentos personal idóneo para su asesoramiento gran variedad en perfumería el regalo que usted necesita para cada ocasión ahora incorporamos lanas amplio horario de atención para su comodidad abiertos sábados y domingos de 8 a 22 horas Farmacia Bellini Fregeiro 738 teléfono 2 2442 frente a la Terminal Gomería Anabiliat venta de cubiertas y baterías reparación de todo tipo de neumáticos servicios en campaña Gomería Anabiliat Sánchez y Tomás Gómez teléfono 220 38 Agroveterinaria Guadalupe ahora tiene su rinconcito especial para usequios también especiales finos y distinguidos les sugerimos para su próximo compromiso materas yerberas mates termos y bombillas bolsos y mochilas en cuero inigualable calidad billeteras para damas y caballeros cintos posavasos llaveros esculturas en madera y hasta hermosos cuadros con originales motivos bombachas para caballeros damas y niños gorras boinas y sombreros Agroveterinaria Guadalupe está en Frejeiro 891 a dos cuadras de la terminal teléfono 298 54 ah recuerdo abierto sábado de tarde la intendencia de Soriano trabaja para todos con una gestión eficiente cumplimos nuestro compromiso fomentamos el desarrollo integral y saludable de todos los orianenses por eso promovemos acciones culturales artísticas deportivas y recreativas realizamos 95 cursos por año para más de 3200 alumnos mejoramos la gestión en bibliotecas y museos al tiempo que resaltamos el potencial de nuestros exponentes culturales en deportes impulsamos 335 actividades deportivas y recreativas en todo el departamento con 21.500 usuarios directos para eso mejoramos la infraestructura deportiva brindando las herramientas adecuadas para todas las disciplinas nuestra gestión nuestro compromiso intendencia de Soriano Soriano departamento de Soriano fértil carnicería pichula Manuel Antonio de Castro y Cariaga entre 21 de septiembre y Rivera toda la inmensa calidad de sus productos que ya son un clásico de la ciudad y a eso le sumamos la excelente atención de Marcelo Victoria y todo su personal Carnicería Pichula continuadores de un legado Vamos con esta carrera en el recuerdo Flores Trinidad el querido Jaime Linar se iba en la entrada del codo con Bolt sin embargo nunca lo abandonó el caballo lo puso a correr nuevamente en la línea y ahí en los metros finales con toda su fe pasa de largo en una histórica hazaña del gran Jaime Linar por los tiempos de los tiempos que darán el recuerdo esta carrera miren lo que fue de que manera sale no habían puesto la baranda falsa en la entrada del codo se fue para el boquerón se fue para adentro el caballo pero en una shockeada inolvidable el gran Jaime Linar que está pasando un mal momento en este momento pero que confiamos en que tarde o temprano su enorme corazón lo pueda sacar de este mal trance así lo recordamos al gran Jaime Linar nuestro querido amigo del norte le mandamos le mandamos a él y a su familia toda la fuerza para que pueda una vez más salir y ganar la carrera más importante de su vida Jaime Linar con Volt en el hipódromo y tuizango de flores inolvidable recuerdo aquí está en la cámara de Tiempo de Hípica y con Tiempo de Hípica vamos a este particular homenaje a nuestro querido amigo Jaime Linar que tuvo un gravísimo accidente en el Jockey Club de Rivera y que está peleando por su vida su corazón sigue latiendo es complicadísima la carrera pero confiamos que el gran Jaime una vez más pueda ganar la carrera más importante de su vida aquí con Tiempo de Hípica lo recordamos con estas imágenes en nuestras clásicas visitas al norte de la República acá tienen victorias de Jaime Linar y acá tienen también su testimonio en ese lenguaje tan dulce del portuñol de la frontera el gran Jaime Linar en la cámara de Tiempo de Hípica Tiempo de Hípica seguimos la previa bueno Jaime Linar que gran carrera te va a tocar correr la verdad la verdad que es una carrera bastante difícil para todos a su vez que va todo para foto me parece que ninguno es mejor que otros puede ser que se destaque alguno que no sepa pero voy por él hasta el momento creo que son todos parejos la verdad que correja Turbo todos los deberes hechos llegó el momento llegó el momento esperado verdad pensamos que llegamos bastante bien en la carrera pensamos en definir porque la esperanza siempre es la primera nos vamos a flotar para ellos arriba la mejor de las suertes bueno igualmente para todos los compañeros también que salieron todo bien que vamos arriba y como les anticipamos ahí viene Turbo a la cancha con Jaime Linar ahí está Turbo en aquel desafío espectacular corrido en el norte del país le saca el invicto a la reina Cataleia ahí va Turbo una maravilla el caballo miren esos cuartos y el niño que veíamos hoy allá nos ves tú acá el firme acompañando a Julio César acompañando a toda la gente si tendrá vivencias de turf con su corta edad este niño realmente espectacular ahí lo tiene instaladito recorriendo en sus juegos infantiles los diferentes carriles y mirando lo que es su pasión los caballos ahí lo tiene preciosa imagen de tiempo de vieja ahí retorna el potrillo y Turbo Turbo que es una mole verdaderamente aprecian el tostado que viene pegadito a nuestra cámara una mole verdaderamente ahí lo tiene Turbo ahí van llegando a la gatera mucho calentamiento sobre todo en la mañana fría como la de hoy espectacular el caballo el club de ribera aquí estamos Jaime Liner hablándolos permanentemente los caballos características que hemos observado también a este piloto del norte vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ahí viene el trufo Paso, 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 dice Jaime Linnar Acostumbrándolo No solo a las órdenes de las riendas, sino también a las órdenes verbales Al caballo Ahí lo tiene Nos van a poner un partidor Ahí viene Julio César con él Ahí viene Ahí viene Julio César con él El mismo trabajo que le hacía temprano hoy al otro participante Amanzándolo y amanzándolo para que se acostumbre a estar en la gatera No solamente para alargar con todos los nervios que eso significa, sino también que vea en el partidor Un lugar donde puede estar tranquilamente instalado bajo techo Quitando el estrés Ese es el objetivo de fondo De este tipo de trabajos Le hable lentamente La gatera Lo camina Van y vienen, van y vienen, van y vienen por la gatera Hasta que el animal prácticamente se acostumbre hasta por hartazgo de pasar por ese lugar Y el niño Al firme Siguiendo todas las alternativas Mañana ensayos En el Shockey Club de Rivera Aquí estamos con tiempo de hípica Miren lo que es ese caballo Una mule verdaderamente Nos hace la señal de Julio César En esta Bay Maestro Y aquí viene Mueve y mueve Lo perdimos de plano en algún momento porque realmente Portentosas velocidades de turbo Espectacular Imagen de tiempo de hípica Ahí se va la mule rumbo a su stud Miren lo que son esos cuartos Realmente impacta Caballazo Simplemente de mirarlo Cuarta carrera del hipódromo de registro Nos vamos a los 700 metros Corrían acá el 1 Batacla El de Santos Defendiendo las sedas del Estud Cuatro hermanos El 2 Mago Plik El de Marcos Mendoza Defendiendo las sedas del Estud Yaguari El 3 Manu El de Viana Cuidado por Silveira Cerraba la nómina El número 4 Único Filio El de Valdir Méndez El de Valdir Méndez Propiedad del señor Moura El de Valdir Méndez Al filo de la tardecita Estábamos con los detalles De estas carreras Las dos últimas Iban a correr pegaditas Se arremataron juntas Y las dos últimas Iban a correr pegaditas Único Filio Gana la cuarta competencia El de Valdir Méndez Toda la barra de Único Filio Llegamos al partido Los participantes de la última Que quedó de mano El tostado Pedro Pampa Rumbo a la gatera Las otras participantes Del mano a mano Afortunada Alba rumbo al partido Con el cierre De la gran actividad Del hipódromo Dos registro Al filo mismo De la noche Se largaba La última de las competencias Que iba sobre 700 metros El quinto pareo Borraba acá El número 1 Tigre Tocero Corrían el 2 Pedro Pampa El caballo de Suárez Que es cuidado Por Enrique Severo Un precioso tostado Y el número 3 Afortunada La Zaina Del Estud Pecpac Que es cuidada Por A Oliveira Gran victoria Del número 2 Pedro Pampa Lo trajo en el aire Nuestro amigo Jaime Linar Para ganarle Muy pero muy bien A la número 3 Afortunada Que termina En la segunda posición En las últimas horas Del día Se llevaba adelante Esta competencia Pedro Pampa Con Jaime Linar En sus cruces Que corrió Las dos últimas Y ganó las dos últimas El consagrado piloto Pedro Pampa Se queda con la competencia Del desquite Una vez más Las muchas gracias A toda la gente De la frontera Porque nos volvimos A sentir Como en nuestra propia casa Realmente Tratados de maravillas Por Santana Del libramento Pedro Pampa Ganó la del desquite ¿Declarar los pilotos? ¿O alguna protesta? Ya estamos en la noche La noche de Santana Tiempo de épica Seguimos con notas especiales Bueno Jaime Linar Doblete de victorias En el final Sí, gracias por suerte Se dio dos Y está lamentablemente Un hecho que no se podía dar Ahí un reclamo Pero está por suerte Dio todo bien Nos dieron la carrera Y está agarrada la cosa No hay más que hablar Una lástima a veces En la carrera de mano Que se haga un problema Como siempre Corriendo acá en la frontera De dos lados Y siempre con éxito Sí señor Por suerte Se da vuelta en medio Te agradezco por la cosa Y saludo para todo el mundo De épica ese Que estamos siempre Colaborizados acá Don Suárez Siempre está con su caballo Y nos da la oportunidad De montar alguno Les agradezco por todo Impecable Impecable Como siempre Un placer De hablar contigo Igualmente para ustedes Muchas gracias por todo Por la fuerza por la frontera Me alegro que entren por acá Un abrazo grande para todos Arrío Oficial de Tiempo de épica Bueno Llegando al final De esta edición De nuestro programa Deseando De que El efecto de las vacunas Se haga ver pronto Y que bueno Poco a poco Podamos ir Recuperando La normalidad También en la actividad Hípica En esta gran industria Sin chimenea Que se ha visto Total y absolutamente Afectada Por esta pandemia Esperemos que Poco a poco Las cosas comiencen a mejorar Por más que estamos Transcurriendo una etapa Muy dura De contagios Esperemos Y hacemos los votos Desde nuestro programa De Tiempo de épica Para que la cosa Comience poco a poco A mejorar Y nuevamente El gran engranaje De la industria del caballo Comience otra vez A moverse En todas sus manifestaciones Posibles Todo tiene su tiempo Señores de todo tiempo Tiempo de épica Esperanza, fe Tantos recuerdos añorados A López de leyenda Escucharás Destinos por sueños Encantados Tiempo de épica Será Esperanza, fe Tantos recuerdos añorados Galópez de leyenda Escucharás Destinos por sueños Encantados Tiempo de épica Será Tiempo de épica Tiempo de épica Será Tiempo de épica Tiempo de épica Tiempo de épica Tiempo de épica Gracias.